Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy trabus en el maravilloso mundo de pkx nervaditos que tal va la vida Nuevo día, nuevo episodio disponible por aquí en mi canal Y en esta ocasión chicos con un nuevo misterio y es que me han pasado una ubicación secreta La cual pues te puede ayudar a teletransportar de forma no convencional ¿A qué te refieres con ese Feli? Van a alucinar con el siguiente bug Así que nada chicos, recordad para más episodios epicardos, un pedazo de like en este vídeo Y muy importante, suscribiros al canal Dicho esto chicos, para ser el buguele, el buguele, ojo, el truque de la vida Tenemos que venir a esta zona perfecto Y nos tenemos que sentar en esta silla chicos, mira, nos tenemos que sentar en esta silla Y como podéis ver, aparecimos en la silla de frente de la pizzería Pero se están preguntando, Feli, ¿y cómo has hecho eso? Pues no lo sé, es un misterio de esta actualización chicos Que como podéis ver, nos sentamos en esta silla y aparecemos en esta zona O sea, hasta me puedo sacar una foto aquí con el robot gigante y todo Que es súper raro realmente Así que bueno, una fotito ahí con mi mascota, perfecto Vale, vamos a compartir la fotillo A ver, a ver, a ver, carga, carga, fotillo, perfecto Por si lo puedo, se habla que casi llegamos a los 400 seguidores Una total pasada Pero bueno chicos, lo que estaba diciendo O sea, es que hermano No, 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 ahora no, por favor Madre mía, lo que falta Justamente ahora Vale, lo pasada chicos, lo saltamos Vale, o sea, lo que decía chicos Es que es súper extraño que nos sentemos aquí O sea, en esta silla Y aparezcamos en otra silla Es que no tiene sentido Y también funciona en el sentido contrario Mirar, si nos sentamos aquí en esta silla Pues... Buah, ahora no se ha bugueado, eh En teoría tendríamos que aparecer en otra zona Pero no sé Me parece muy curioso que sentándonos en esa silla Pues eso, aparezcamos en otra No sé, es que es un bug bastante curioso de teletransporte O sea, pero que... Es como si viajáramos en el tiempo realmente ¿Y qué pasa si oprimo la silla y la cámara al mismo tiempo? No pasa nada, ¿no? A ver, rápidamente Vamos a lo primero a intentar, chicos La silla y la cámara No, otra vez Silla y cámara No, a ver Eh, ahora sí me ha salido Ahora, ahora Pero no pasa nada No pasa cosas del gran mundo, la verdad O sea, tampoco es que pase gran cosa, la verdad Pero bueno, chicos No sé, dejan en los comentarios Qué opináis de este bug Bastante curioso, bastante épico Así que nada Espero que les haya encantado Un montón de episodios Recordad suscribiros Activen la campanita A seguirme en todas las redes sociales Que están por allá abajo En la descripción Recuerda que yo soy Felikink Chao, chao